Pues el pulpo Messi, el del acuario de Benalmádena, no ha vuelto a dar como favorito al Barça. Acertó su apuesta en el partido de Liga. Hoy le preguntaban que quién ganará la eliminatoria y no lo ha dudado. Se ha ido directo hacia la sardina que estaba guardada en el bote del Madrid.